Soy María José Valdera, soy enfermera y trabajo en la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Ruber Internacional. Atendemos a personas que están en un momento un poco crítico, están en un momento en el que peligra su salud por distintos motivos, o bien porque le acaban de operar y hay que vigilar los riesgos que hay, o bien porque tienen una enfermedad que está en estado de empeoramiento y hay que darle tratamiento, cuidado, cura, todo lo que necesiten. Empezamos a las 8 de la mañana, lo primero que hacemos es pruebas diagnósticas a los pacientes, sacar analíticas, radiografías, para que el médico luego pueda valorar si se puede dar el alta planta o tiene que quedarse unos días más con nosotros. Creo que la labor más importante en nuestra unidad como equipo de enfermería es el acompañamiento humano de los pacientes. El ejercicio es ponerse en el lado del paciente, en el punto de vista del paciente, porque para él es un momento puntual en su vida, eres la persona que les va a acompañar, la que va a ser su familia en esa circunstancia rara y especial, y que ellos se sientan acompañados y no sea tan traumático el paso por la UBI. Trabajar en un hospital como este, el Hospital Rubén Internacional, pues por como es en sí mismo el hospital, la mayoría de los que trabajamos aquí llevamos como mínimo 10 años trabajando juntos y nos conocemos todos, son familia la gente que trabaja conmigo y yo creo que eso se nota, lo notan los pacientes también, que el hospital funciona mejor, más dinámicamente, más fluido. Pues trabajar en un hospital que pertenece a un grupo hospitalario tan grande y tan importante como este, para mí a nivel profesional me da mucha tranquilidad y apertura de mira. Hay hospitales del grupo por toda España y fuera de España para moverme a trabajar a otros sitios y eso pues la verdad es que es estimulante. Salí de Granada y al primer sitio que fui a trabajar fue a Zaragoza y estuve trabajando en la UBI de Quirón Salud allí de Zaragoza y cuando decidí venirme a Madrid, pues por casualidad entré a trabajar en el Hospital Rubén Internacional, aquí en el que estamos, y luego con el tiempo a formar parte del grupo Quirón Salud. Así que sé que era mi destino acabar trabajando aquí y la verdad es que muy contenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.